Muy buenas familia, hoy os vengo a hablar de el acné y de cuáles son las recomendaciones que os puedo facilitar que junto con la consulta y junto con la iloracía que hemos ido estudiando y leyendo son las mejores recomendaciones que os puedo dar para este gran problema y como un problema en la sociedad. El acné es un problema que ya sabemos que está provocado por una bacteria, que esta bacteria es bastante común y que crea problemas como ya sabemos, como esas erupciones, esos granos, esas marcas que no son nada interesantes. Primero de todo tenemos que, para evitar el acné, tenemos que tener unos hábitos alimenticios. ¿Esos hábitos alimenticios cómo es? Pues sabemos que el tema de tomar alimentos fermentados, fermentos, bacterias correctas que disminuyan esa otra bacteria, va a ser un buen tratamiento y esto es, por ejemplo, incluir alimentos fermentados como kimchi, como alimentos fermentados como el chucrut, etcétera, nos van a ayudar, incluso los kefir de agua o añadir incluso probióticos que ya os diré las dosis que yo os recomiendo y que cepas, puede mejorar y mejora el acné. Luego hay suplementos como el zinc, el zinc disminuye el IGF-1, que el IGF-1 es una hormona, una vía anabólica más bien dicho, que esta vía anabólica que es muy común estimularla en deportistas, también estimula este aumento de acné, por eso hay que evitar altas cantidades de leucina, si no se acompaña después del deporte, en ciertas personas, porque hemos visto que la leucina y la estimulación del IGF-1, que es lo que hace la leucina, aumentaría el riesgo de los brotes de acné, ¿vale? Entonces hay que evitar, en ese tipo de personas hay que evitar los lácteos, muchas veces para mejorar el acné y alimentos altos en leucina, como puede ser lácteos, quesos, etcétera. También hay alimentos como el cardomariano, que a través de su efecto protector hepático, antioxidante hepático, mejoran también ese acné. El zinc, sabemos que regula el IGF-1, como os decía, y se ha demostrado que el zinc es un buen suplemento para disminuir el acné y funciona muy bien junto con los probióticos, como os comentaba, que eran muy importantes, incluso tomar el probiótico o el alimento fermentado tendría los mismos beneficios. Luego el omega 3 y el aceite de onara son dos ácidos grasos que funcionan muy bien, el aceite de onara disminuye el acné y el omega 3 mejora la piel y mejora que no haya infecciones en la piel como son, como es propio el acné, la infección de una bacteria. El resveratrol también disminuye esta bacteria, la propia, una cepa de bacteria, ¿vale? Que disminuiría este riesgo de acné, que luego sea grave o que tengamos el acné. Y esos son los suplementos que más os recomendaría, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es dejar ciertos hábitos, hábitos como el fumar, como el cacao. El cacao hay personas que le puede sentar bien para el acné y gente que normalmente no le sienta nada bien, aunque es un fermentado, sabemos que la grasa de cacao puede provocar problemas de piel, ¿no? Entonces el cacao, el evitar el alucinado, como os decía antes, todo alimento que estimula el GF1. También evitar hábitos tóxicos, como el consumo de tabaco o de alcohol o de azúcares. Los azúcares ya sabemos que aparte de alucinado, los azúcares aumentan el GF1. Y por último, sabemos que un consumo, aparte de alcohol, de azúcar, de cacao, de cafeína elevado, también puede influir negativamente, sobre todo de café, puede provocar un aumento del acné. Con lo cual, vamos a vigilar esas cosas, vamos a mejorar la suplementación, vamos a mejorar esos hábitos y veremos cómo mejora ese acné segurísimo. ¿Vale? Y nada más, familia. Es un vídeo breve, resumen, directo, que espero que os sea útil y que lo podáis aplicar y mejorar este problema que es muy común en la sociedad y que muy poca gente sabe cómo actuar y cómo tratarlo, pero se puede actuar con la alimentación y con la suplementación y mejorarlo muchísimo antes de a lo mejor derivarnos a ciertos tratamientos farmacológicos que no son lo más recomendable de primero tratar. Con la alimentación, con la suplementación, con buenos hábitos, se mejoran siempre, siempre, siempre. Nada más, familia. Un abrazo y hasta el próximo domingo. Espero sin falta, burcuminos. Gracias. 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 Gracias.